Es tan dolorosa que se asombran cuando ven a una mujer entre copas Solta la que está tomando Ahorita me hallo tomando, pero eso a nadie le importa Es que yo para tomar no me roban ni una loncha Solta la que trabajan y no le rinden cuenta a nadie Porque yo todos los días vivo sudando la gomita Y cuando una mujer trabaja, hace lo que le provoca Claro que en estos momentos me está pasando una cosa Porque tengo aquí en mi pecho un guayabote y una cosa Pero matarse por hombres, mujeres he visto pocas Ellos son los que por uno se ven en la misión Dice así Cantinero por favor, sírvame una, sírvame otra Que mientras me encuentre hebrea mi autoestima se remonta Sírvame una tanda más y a mi cuenta me lo anota Que si yo quedo sin plata vendo el sombrero y las copas Si cuando los hombres toman, machonan y se alborotan No tiene nada de raro de que lo hagamos nosotras Los que piensen criticarnos Por favor no sean idiotas Asómense pa' que vean A una mujer en mi pecho A una mujer en mi pecho A una mujer en mi pecho